Como ya saben, en Tecnociencia vamos donde se encuentran los proyectos. Hemos ido al sur, al norte y acá en Santiago. Y como ven, siempre estoy conectada. Conéctate tú también con los nuevos planes Banda Ancha Móvil desde 9.900 pesos y contrátalos y podrás navegar el doble por seis meses. Increíble, ¿verdad? Entel, vivir mejor conectado.